El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean queridos hermanos. es una bendición llegar a tu hogar por medio de este canal querido hermano y de redes sociales en el cual Dios nos permite hermano llevar la palabra de Dios a la familia culto familiar este día hermanos estamos llevando la familia el hogar institución sagrada de Dios para que Dios dé gracia en ese hogar y en esa familia estamos llevando hermano este día el hogar y la familia a las manos de Dios prepara tu corazón hermano porque Dios va a hablar a través de su santa palabra queremos invitarte querido hermano para que decidas en este día si no has experimentado la bendición de unirte como familia como matrimonio hacer un culto familiar hermano este día a través de versículos a través de la voz de Dios hermano tomes la decisión de elevar esa gracia de oración ante el trono de la gracia al señor por medio del hogar y la familia quiero dar la bienvenida en este día a los ministerios de oración a todas las cadenas de oración que en este día se están uniendo hermanos para estar orando por familias y por matrimonios quiero dar la bienvenida a mi esposo Sergio Huerta que cada día hermanos estamos bendecidos por el señor porque a través de la oración a través de unirnos hermano a estar en familia orando unos por otros sentimos la cobertura y el amor de Dios para cada uno de nosotros bendiciones querido hermano y estaremos dando gracias al señor por las familias y matrimonios Sergio de lo que se va a hablar es tan importante el amor de Dios que debe de haber en el corazón tanto del padre como la madre para que eso se derrame en el hogar y en la familia como siempre hermanos es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes para nosotros como siempre lo hemos dicho porque así lo reconocemos es un verdadero privilegio que el señor nos dé la oportunidad de que a través de los medios de la comunicación vengamos y seamos ministrados por lo que la palabra de Dios nos enseña el propósito del culto familiar es precisamente eso tener un tiempo de reflexión de meditación de estudio de la palabra para que sea la voz del propio señor que nos hable a través de lo que dejó registrado en su santo libro es por ello hermanos que les invitamos a que tome usted su biblia y a que y que nos siga a través de los versículos a través de las ilustraciones que se dan a través de los pasajes bíblicos para que usted mismo compruebe que lo que se está diciendo es un escrito está damos gracias a Dios por el don de la vida que también nos presta pero antes de iniciar este tiempo del culto familiar quisiéramos poner en las manos de nuestro señor Jesucristo este tiempo pidiendo la presencia de su santo espíritu para que sea él quien nos hable quien nos ministre quien nos enseñe quien nos instruya quien nos redargulla también en algunas veces que nos exhorte es por eso hermanos que siguiendo el ejemplo de nuestro señor Jesucristo vamos a doblar nuestras rodillas físicas para aclamar la presencia de nuestro Dios la escritura dice que nuestro señor cada vez que buscaba la presencia de Dios en su vida a través de la comunión que tenía con él por medio de la oración dice que doblaba sus rodillas físicas y no solamente sus rodillas sino que su rostro su tez lo ponía sobre el piso e imploraba el favor de Dios a través de la oración es por eso que nosotros seguimos ese ejemplo bíblico en señal de reverencia en señal de humildad pero también en señal de obediencia le invitamos a usted querido hermano o hermana si tiene en su corazón ese deseo de acompañarnos puesto de rodillas hágalo porque el que estamos reverenciando es al creador a nuestro redentor si por alguna circunstancia usted no puede doblar sus rodillas físicas tal vez esté incapacitado tal vez esté postrado en una cama o simplemente está en un lugar público donde usted no puede doblar sus rodillas físicas doble sus rodillas espirituales y unámonos en oración reforzándonos y orándolos unos por los otros vamos a orar hermanos y vamos a pedir la presencia de su santo espíritu amoroso padre celestial que estás en las alturas de los cielos una vez más en este día señor venimos ante tu presencia señor reconocemos señor que te hemos faltado en el pensamiento en la palabra en la obra y en la omisión y es por ello señor que nos presentamos ante el trono de la gracia primeramente señor para que perdones nuestras faltas nuestros pecados pidiéndote humildemente señor que inclines tu oído santo que escuche nuestras oraciones y nuestras plegarias porque tú has prometido que todo aquel que confiesa tu nombre señor será salvo buscamos el perdón de los pecados pero también señor buscamos la salvación y siguiendo el ejemplo bíblico oramos los unos por los otros porque así tu palabra lo demanda y en esta hora señor oramos por todo aquel hermano hermana amigo que se posta delante de ti señor y eleva su plegaria su ruego su súplica a manera de clamor pidiéndote señor que tengas a bien escuchar su necesidad y conforme a la medida de su fe y conforme a tu voluntad tú les puedas traer una respuesta señor una bendición para lo que ellos están clamando aquí en el nombre de Jesús también pedimos señor la presencia de tu santo espíritu en este tiempo del culto familiar pidiéndote señor que prepara nuestro corazón nuestros oídos espirituales señor y que todo aquello señor que leamos a través de tu santa palabra que sea tu misma voz que nos esté hablando nuestro corazón es por ello señor que pedimos la presencia de tu santo espíritu ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos señor y te pedimos que tengas a bien escuchar señor nuestra petición pero también clamar a ti por la presencia de tu santo espíritu todo esto señor te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de tu hijo amado Cristo Jesús para quien sea todo honor toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos amén señor amén queridos hermanos que bendición al arrodillarnos a buscar el rostro de Dios sentimos hermano la presencia del señor sobre nosotros es el poder de la oración este día hermanos de lo que se va a ministrar en el culto familiar es la permanencia que Cristo da en el hogar en la familia en cada uno de nosotros el tema es permanecer en Cristo como vamos hermano a establecer ese culto familiar estando con el señor de eso mismo hermanos va a hablar el señor a través de citas bíblicas personajes bíblicos entre menos palabras humanas hermano se den escuchemos la voz de Dios Dios va a impactar el corazón Dios va a tocar ese corazón Dios va a dar gracia en que tú hermano querido que tanto anhelamos un hogar establecido en el orden de Dios Dios lo dé a través de permanecer en Cristo hermano seas bienvenido al culto familiar lleva lápiz y papel abre la palabra de Dios y si por algún momento estás en un lugar público no lo puedes hacer hermano trata de de llevar versículos en tu corazón para que cuando tú estés pasando esos momentos difíciles recuerdes la promesa y esas promesas hazlas para ti querido hermano para eso dejó el señor hermano su santa palabra para que tomemos las promesas para el que cree todo es posible por eso este día permanecer en Cristo de eso mismo se va a hablar estemos atentos porque Dios va a ministrar la familia amén como siempre hermanos vamos a abrir su santo registro y vamos a ver lo que el señor tiene preparado para cada uno de nosotros quisiéramos abrir este tema con un escrito está en primera de Juan capítulo 4 y versículo 16 el señor nos da una promesa y nos dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece Dios en Dios y Dios en él o sea como la misma palabra de Dios nos va dando el principio de la permanencia nos habla del amor y cuál es el amor el amor es el mismo carácter de nuestro señor el amor se manifiesta a través de permanecer en él si nosotros no permanecemos en él como la escritura lo dice simplemente no tenemos ese amor de Dios por eso la palabra de Dios dice que debemos de permanecer en Dios y precisamente de esa permanencia es de la que vamos a hablar el día de hoy pero qué significa la palabra permanecer la palabra permanecer nos habla de una estabilidad o sea de estar estables cuando uno está estable o permanece en alguna fe o en alguna situación personal es porque nosotros conocemos y estamos seguros que en lo que estamos creyendo o lo que estamos haciendo es una permanencia en nuestra vida entonces para permanecer en Cristo nosotros necesariamente necesitamos conocer de lo que Cristo nos ofrece para cada uno de nosotros todos nosotros sabemos que Cristo nos ofrece la vida eterna porque ese es el plan de Dios él vino a reconciliar lo que el adversario había dividido desde el jardín del Edién y él vino a unir nuevamente lo que se había roto es por ello que nosotros debemos de permanecer en Cristo porque nos da sus promesas pero qué significa además permanecer permanecer en Cristo significa vivir una vida de fe ferviente y esta vida ferviente obra por amor y que y que purifica nuestra alma pero también el el permanecer en Cristo significa una recepción constante del Espíritu Santo en nuestra vida y todo esto hermanos lo da porque nosotros hemos creído que Cristo es el único medio que nos va a dar esa salvación y cuando nosotros vivimos una recepción constante del Espíritu Santo es porque permanecemos firmes en la salvación que nuestro que nuestro Señor nos da amén la permanencia tanto en el matrimonio con los hijos cuando estamos en el hogar hermano el esa permanencia esa comunicación que tenemos unos con otros eso es estar hermanos conociéndonos cada día más en el amor de Dios y si Dios está en esa permanencia hermano tanto en el padre en la madre en los hijos hermano hay amor porque Cristo hermano en el momento que Él se adueña de ese hogar hermano Él es inunda esa casa de amor de estabilidad hermano que muchos hogares hace falta esa estabilidad el permanecer hermano esa permanencia la debemos de llevar a través del culto familiar a través de buscar el consejo divino en este santo manual hermano es un manual de vida es una carta de amor que el Señor deja para la familia para el hogar su permanencia hermano buscar cada día el manual de vida para que el Señor esté permaneciendo siempre en esa casa y que domine hermano tanto la familia el hogar el matrimonio y su dirección nunca falte en nosotros amén entonces la palabra permanecer hermanos es una palabra que involucra muchas muchas ideas muchos conceptos que se que se sintetizan en esta palabra hemos dicho que la palabra permanecer también significa vivir una fe ferviente y constante que purifique nuestra alma significa una recepción diaria del Espíritu Santo en nuestra vida significa vivir una vida entregada a Dios significa mantenernos inconmovibles en nuestra fe y esperanza es por ello hermanos que si nosotros permanecemos en la fe de Cristo nosotros tenemos la esperanza de de adquirir esa vida esa vida eterna que Dios nos promete porque recordemos que en esta tierra nos estamos preparando porque esta vida que nosotros tenemos es una vida temporal y nos estamos preparando para la vida eterna por ello es de que debemos de mantenernos en constante permanencia en el Señor pero vayamos a lo que la palabra nos dice nuestro Señor Jesucristo le dio mucha importancia hermanos a que la permanencia del cristiano una vez que se le conoce a él permanezca para siempre sea estable en su vida vamos aquí al libro de San Juan en el capítulo 15 y el versículo número 4 como la Biblia nos habla aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y les dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanece en mí recordemos hermanos que el pámpano es un arbusto es un arbusto verde que crece junto con la vid y este no puede dar fruto si no está dependiendo de la vid la vid la 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 que da las uvas por eso nuestro Señor Jesucristo pone esta ilustración porque ellos conocían el pámpano y conocían la vid y hace una comparación con la vida espiritual y con la permanencia de cada uno de nosotros por eso dice si permaneces en mí y yo en vosotros entonces nos habla de la permanencia es decir permanecer continuamente de qué manera en conexión viviente con Cristo y es esencial en nuestra vida para el crecimiento y para dar fruto o sea nosotros hermanos si nos llamamos cristianos debemos de permanecer constantemente en Cristo de vivir como Cristo vivía de pensar como Cristo pensaba de adquirir el carácter de Cristo y todo eso cómo lo vamos a adquirir permaneciendo en Cristo pero también significa que día a día debemos de estar en plena comunión con Cristo y de vivir una vida en Cristo y esto se le llama santificación la santificación hermanos es ir desechando todos aquellos estorbos y todo aquella malicia que habitaba en el hombre viejo para dar pasos de fe y estar santificados ante la presencia de Dios y vivir una nueva vida aquí en Gálatas capítulo 2 y el versículo número 20 la escritura nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado hablando el apóstol Pablo y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí como el apóstol Pablo hermanos la permanencia que él tenía por haber adquirido por haber conocido por haberse convertido al cristianismo como él mismo lo manifiesta recordemos que Pablo era un hombre antes de su conversión que era un hombre que conocía la ley de Dios era un hombre con una inteligencia muy avanzada que fue educado a los pies de Gamaliel y que era un fariseo de fariseos porque él mismo lo declara o sea era un hombre culto él conocía la ley pero no conocía al autor de la ley por eso el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo lo dice dice con Cristo estoy juntamente crucificado es decir mediante Cristo le damos muerte al pecado al mundo y a sus vanidades porque ya no vivo yo sino Cristo vive en mí entonces hermanos el permanecer en Cristo no nada más es simplemente llamarnos cristianos o haber hecho una confesión tal vez por emoción sino que es vivir una vida continua y decir como Pablo decía con Cristo estoy crucificado Cristo en la cruz del Calvario le dio la victoria al creyente porque ahí fue cuando derrotó a Satanás y a su maldad él cargó con nuestras faltas y nos vino y nos redimió y Pablo decía yo al viejo hombre ya lo crucificé y ahora soy un nuevo hombre así como Cristo resucitó nosotros resucitamos en una nueva espiritual por eso es que la permanencia en Cristo es muy importante para vivirla día a día y hacer un esfuerzo máximo por dejar las cosas viejas y vivir una nueva vida en Cristo Jesús Amén es el la permanencia en el Señor se va llevando a través de la vida santificada cuando nosotros desechamos todos esos pensamientos que que lastiman en el hogar ese carácter violento la permanencia en el Señor nos va moldeando nuestro carácter cuando no hay esa permanencia hermanos en uno o en otro es porque hay una separación con Dios y esa separación hermanos no es otra cosa más que el pecado el pecado hermanos nos separa el pecado nos aparta de Dios el pecado hermanos hace que el rostro de Dios se voltee y sus oídos se cierren eso es hermano el sentir esa ausencia de la presencia del Señor cuando no se permanece la presencia de Cristo hermanos es porque hay pecado y ese pecado hermanos si no es reconocido si no es confesado si no nos arrepentimos hermano no podemos estar cerca del Señor porque nosotros mismos hermano hacemos una diferencia entre Dios y nosotros el permanecer con Dios es vivir una vida santificada es llevar el hogar hermano en la voluntad de Dios porque Dios dejó hermano una familia hermosa Dios dejó un matrimonio feliz Dios dejó hermano ese hogar bendecido por Dios Dios lo bendijo desde el Edén y ese es el deseo de Dios permanecer en Cristo por eso se está llamando hermano a que en el hogar el mejor invitado es la presencia de Cristo para que el hermano esté cada día acercándose a tus hijos a tu esposo a ti como mujer que esa permanencia hermanos no se la neguemos y si hay pecados hermanos el confesarlo el arrepentimiento y el pedir a Dios que te limpie con esa sangre hermano ahí mostrarás una vida santificada para llevar ese hogar en Cristo como lo dice su palabra sin mí no vamos a hacer nada dice la palabra de Dios como el pámpano hermano está adherido al tronco así nosotros hermano debemos de estar adheridos a Cristo porque si nada no habrá frutos de bendición así es entonces hermanos el ser cristiano el creer en Cristo el ser justificados por la fe en Cristo Jesús no es temporal sino que debe de ser viendo hacia la salvación eterna que Dios nos ofrece por eso Pablo decía que ya no vivía él más Cristo estaba en él porque él fue crucificado juntamente con Cristo y Pablo mismo lo reafirma aquí en el libro de Romanos en el capítulo 6 y el versículo 6 el apóstol sigue ampliando esta idea y dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces cuando el creyente experimenta la genuina conversión y el nuevo nacimiento en Cristo está dispuesto a vivir una nueva vida en Cristo que lo libera de la condenación del pecado y lo convierte en una nueva persona y por lo tanto le es más fácil permanecer en su amor a veces nos preguntamos hermanos por qué hay momentos en nuestra vida o por las mismas circunstancias de nuestra vida vienen y debilitan nuestra vida espiritual por qué no permanecemos en constante comunión con Dios por qué a veces tenemos ganas de orar a veces no por qué a veces nos congregamos a veces no lo hacemos por qué a veces nos somos inmersos en lo que el mundo nos presenta y nos envolvemos con toda la situación problemática y de vivencia que este mundo nos presenta porque no tenemos una fe bien fundamentada porque no hay una permanencia en nuestra vida y eso cómo lo vamos a lograr bueno la misma escritura nos lo va a enseñar regresando otra vez aquí a Juan capítulo 15 vamos a leer el versículo número 5 lo que la Biblia nos dice hablando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el Señor Jesucristo hermanos nos da una exhortación nos previene nos dice y nos enfatiza claramente que sin Cristo nada podemos hacer por eso nos presenta esta ilustración del pámpano con la vid separados de mí nada podemos hacer tal vez usted diga bueno es de que yo vivo una vida plena gozosa y no soy muy ferviente en oración yo le preguntaría a usted posiblemente usted esté cómodo en la manera en que está viviendo porque el mundo le está presentando a usted ese tipo de oportunidades pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿tiene usted la plena certeza de que cuando Cristo le llama al descanso usted ya va a estar redimido por la sangre de Cristo? entonces es importante hermanos de vivir una vida cristiana y de permanecer en Cristo la importancia de permanecer en Cristo bajo cualquier circunstancia para mantener nuestra salvación pero luego nos dice el Señor cómo debemos de permanecer aquí en Juan capítulo 15 ahora el versículo 10 la escritura dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor San Juan 15 10 así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor o sea que el Señor Jesucristo nos indica cómo podemos mantenernos fielmente en los caminos del Señor y aquí nos dice muy claro si guardáis mis mandamientos permanecieres en mi amor es decir nos habla de guardar sus mandamientos de atesorarlos de ponerlos por obra de vivirlos pero Él habla permaneceréis en mi amor y por qué dice permaneceréis en mi amor porque el carácter de Dios es el amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre hablando Jesús en su humanidad Él guardaba los mandamientos de su Padre y permanecía en el amor del Padre de esa misma manera nosotros podemos permanecer en la fe de Cristo si guardamos los mandamientos número uno y si permanecemos en su amor y el amor hermanos es incondicional el amor nada ve nada sabe usted da todo por amor según la necesidad que tenga luego nos dice que debemos de permanecer en ese amor es decir el guardar los mandamientos de Dios va en unión con el amor divino puesto que el carácter de Dios es el amor en primera de Juan capítulo 4 primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 la escritura lo dice amados hablando el apóstol amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor o sea como la misma Biblia hermanos confirma lo que dice un apóstol y lo que dice el otro la Biblia nunca se contradice y si decimos que Dios es amor es porque está escrito y ese amor de Dios es el que debe de permanecer en nosotros y como va a permanecer el amor de Dios en nosotros guardando sus mandamientos sus mandamientos hermanos es la ley moral son los 10 mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí pero también hay otros mandamientos que Dios nos recomienda porque la palabra de Dios dice y un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros o sea que ahí no está dando otro mandamiento o sea es la ley moral obedecerla y por esa ley vamos a ser juzgados pero también los mandamientos que por boca el Señor deja registrado en su en su santa palabra entonces como el amor y el guardar los mandamientos va en unión para permanecer en la fe de Cristo amén ese mandamiento nuevo que Dios da que añade amados que cada día hermanos en el hogar se manifieste esa palabra amor en los mandamientos de Dios hermanos están las 10 garantías de fidelidad y de amor de Dios por eso hermano en el culto familiar cuando abres la palabra de Dios testifica a tus hijos esa ley moral en los cuales tus hijos van a depender hermano en su vida porque ahí nos marca Dios lo que es bueno para nosotros y lo que es pecado hermano cuando se desobedece la ley de Dios si queremos hermano que nuestro hogar esté lleno de ese amor debemos de perdonar debemos de estar unidos para que el Señor permanezca en nosotros por eso desde pequeñitos a los niños dice instruye al niño en su camino en qué camino en el amor de Dios en esas leyes divinas que el niño sepa cómo honrar a Dios cómo bendecir a Dios ahí es a donde es la primera tarea de esa madre el instruir ese pequeñito a nuestros jóvenes hermanos que cada día cuando se menciona la palabra de Dios ministrarles acerca de esa ley divina Cristo es amor por eso en el hogar hermano falta de amor falta la permanencia en Dios porque no hay amor porque hay falta en los mandamientos de Dios se desobedece continuamente esas leyes divinas por eso hermano el culto familiar es para que Dios instruya guíe y bendiga hermano en amor ese hogar y esa familia tan importante hermano para el hombre y la mujer que tanto él como ella tengan ese amor ante todo para Dios y segundo para tu ser querido tu esposa tu esposo porque en este día hermano hay un rechazo un aburrimiento un desprecio hacia la mujer o hacia el hombre hermano si está Dios en ese hogar hay amor y ese amor va a ser derramado en el corazón de él de ella y de los hijos por eso es permanecer en Cristo hermano para estar unidos cada día a la vid verdadera que es el amor de Dios así es entonces el mismo apóstol Pablo da fe en su propia vida de como él permanecía en el amor de Cristo después de que él se convirtió se convirtió genuinamente para aceptar la justicia de Cristo en su vida y para reconocerlo como el hijo de Dios aquí en el libro de los colosenses en el capítulo número uno y el versículo veintitrés el apóstol Pablo dice colosenses uno veintitrés si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo de la cual yo Pablo fui hecho ministro aquí el apóstol Pablo hermano nos presenta una una serie de principios para permanecer en la fe en la fe de Cristo nos habla de que no debemos de movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído y aquí hermanos nos presenta así como hemos hablado de guardar los mandamientos de tener el amor que Dios nos ofrece aquí ya nos está hablando de fe nos está hablando de esperanza pero también nos está hablando del evangelio por eso en un principio decíamos que la palabra permanecer hermanos tiene una serie de aristas de ingredientes en las cuales nosotros debemos de integrar para vivir una vida cristiana y permanecer en la fe de nuestro Señor entonces el apóstol exhorta a los que han aceptado la fe a permanecer en él esa es la exhortación y a seguir su ejemplo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y cuál era el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos mostraba en su propia vida bueno pues aquí en primera de Juan en el capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 y el versículo número 6 la escritura nos dice el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo ese es el consejo que nos da la palabra de Dios el que dice que permanece en él es muy fácil decir y es muy difícil hacer y nosotros debemos de guardar esa armonía de hacer lo que decimos y debemos de andar como quien como Cristo porque Cristo es nuestro modelo la palabra de Dios nos sigue ministrando al respecto usted se preguntará y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo bueno hay muchos textos en los cuales nosotros podemos definir cuál era el carácter de Cristo era amor pero aparte el amor era bondad era caridad era sacrificio pero vamos a leer un texto que nos da la idea de cómo actuaba Jesucristo y cómo debemos de actuar nosotros y eso se encuentra aquí en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo número 21 primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 y 22 la palabra nos dice pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se engañó ni engañó en su boca y esto hermanos son principios que la misma palabra nos da para permanecer en el amor de Cristo dice que Cristo dejándolo todo nos dio ejemplo para que sigamos esas pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca o sea que palabras tan importantes hermanos las cuales nosotros debemos de poner por obra nuestra vida o sea de vivir una vida sin pecado y de vivir una vida sin engañar a los demás por eso el apóstol Pablo se encomendaba al Señor y ponía esto registrado para ejemplo para todos aquellos que deseamos permanecer en el amor de Dios pero sin embargo hermanos nosotros tenemos una lucha y esa lucha la tenemos contra el adversario contra el acusador de los hermanos porque este va a poner trampas va a poner para que para desbaratar lo que Dios ha unido aquí en el libro de San Marcos en el capítulo 3 el versículo número 24 y 25 la escritura nos dice San Marcos 3 24 25 si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer y aquí muy claramente hermanos vemos como la misma escritura nos está hablando de que nuestra permanencia en Cristo debe de estar fundada desde nuestro mismo hogar el adversario sabe que si trae división en nuestro hogar va a dividir la iglesia y va a dividir la sociedad por eso es de que el propósito del adversario es dividir para separar lo que Dios había unido y por lo tanto dejamos de permanecer en la fe porque la escritura misma lo confirma entonces como la permanencia en nuestro hogar es importante para mantener esa unidad esa unión en la fe de Cristo amén aquí el Señor hermano nos advierte y el Señor muestra hermano el peligro cuando la casa está dividida hermano cuando en ese hogar no se respira la presencia de Dios hermano un hogar hermano que en el cual no hay acuerdo tanto en el padre como la madre y menos y menos los hijos hermano porque ellos ellos aprenden de lo que tú haces ellos no nacen así tú les vas formando hermano tu forma de ser como hablas aun cuando caminas como te comportas el niño hermano va aprendiendo de ti tú le estás enseñando a como eres si hay división en ese hogar hermano no está la presencia del Señor ese hogar hermano tiene que estar el cimiento tiene que ser la roca la roca es Cristo hermano para que esa casa no se mueva va a haber problemas va a haber situaciones pero con Cristo hermano todo lo podemos hacer la diferencia hermanos en que no conoce a Cristo el problema se hace más grande y lo lleva hasta el suicidio un problema que hay en la casa hermano con Cristo lo vamos a poder hacer porque hay circunstancias que se pasan en los hogares hermano que Dios las permite para afianzarnos cada día en fe para la paciencia esté fortalecida hermano para que cada día crezcamos porque las pruebas traen traen hermano fe y la fe produce frutos de obediencia por eso hermano querido una casa que está dividida tu hogar está roto tu familia está destruida hermano es porque falta la permanencia de Cristo porque él dice sin mí no podrás hacer nada tendrás todo hermano tendrás un buen trabajo tendrás una economía buena tendrás fortuna pero cómo está tu vida espiritual si en este día Dios te llamara cuentas hermano no te vas a llevar tu fortuna ni tu casa ni tu carro ni tu posición hermano todo se quedará acá y tu vida hermano que va a reflejar una casa dividida hermano no va a permanecer ese hogar hermano debe de estar el cimiento es la roca que es Cristo Jesús por eso hermano el llamado es para la familia es para el hogar destruye hermano el enemigo destruye la casa destruye la sociedad destruye la iglesia ese es el plan del enemigo tocar algo sagrado el matrimonio hermano es sagrado para Dios el pacto que haces con Dios en el momento que te unes a tu esposo o a la esposa no es nada más para pasar un rato de momentos de alegría y ya al rato se me acabó la alegría y tú por tu lado y yo por mi lado no hermanos el compromiso es con Dios porque ya no somos dos somos uno y lo que Dios une no lo va a separar nadie por eso es importante hermano que cada día ese hogar esa familia esté establecida en Dios por eso estamos este día hermano con la bendición de que Dios dé gracia en ese momento estamos pidiendo a Dios que Dios fortalezca las familias una casa dividida lo acabamos de leer hermano no va a permanecer es importante hermano estar unidos como esposos con los hijos con la familia hermano para que ese hogar esté bendecido por Dios sin mí no podemos hacer nada dijo la palabra dice el Señor así como el pámpano para llevar frutos tiene que estar en la vid hermano tenemos cada día unirnos al amor de Dios a través de permanecer en Cristo amén entonces hermanos aquí vemos como la misma palabra de Dios nos ministra y si es importante que nosotros enfaticemos en el hecho de que una casa debe de permanecer en la armonía nosotros sabemos hermanos que por las mismas circunstancias de la vida o por diferencia de caracteres en nuestro hogar tenemos la primera lucha en nuestra vida ¿por qué? pues porque muchas veces entre el mismo matrimonio no hay la misma fe porque los mismos hijos son diferentes el uno al otro porque unos son más obedientes más piadosos otros son más rebeldes son más ásperos para buscar de las cosas espirituales pero recordemos hermanos que nuestra primera labor como padres está en nuestro hogar ahí es donde nosotros como conocidores de la palabra como convertidos del Señor de una manera genuina podemos nosotros unificar por medio de Cristo lo que nos ha dejado como una mayordomía tenemos que dar cuentas hermanos de la casa de los hijos que Dios nos ha dado por eso es importante mantener la unidad en el hogar y una de las maneras en que lo podemos hacer es precisamente a través del culto de la familia reunir a nuestros hijos de mañana y de tarde como la palabra lo dice y en torno a un altar simbólico tener un momento de oración de alabanza y de estudio de la palabra es por eso hermanos que es importante que mantengamos esa unidad dentro de la familia y estemos apercibidos de los ataques del adversario donde quiere venir a romper lo que Dios ha unido y la misma palabra de Dios nos lo dice aquí en el libro de Amos en el capítulo 3 y el versículo 3 la palabra de Dios nos dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo es la pregunta que el Señor le hace a su pueblo dos personas hermanos caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos cuando tienen la misma fe así el permanecer con Cristo hermanos no es emocional no es ocasional sino es un hábito continuo es una relación establecida en mutua en mutua armonía de mente cuerpo y alma espíritu y eso es lo que debemos de manifestar en nuestro hogar buscar esta armonía buscar esta dirección que es una dirección permanente y esta armonía hermanos nos va a establecer para que nosotros permanezcamos en lo que hemos creído y en quien hemos creído Isaías capítulo 54 y el versículo número 13 la palabra de Dios nos dice Isaías 54 13 y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos veamos como la escritura hermanos dice que la enseñanza es de Jehová pero es de Jehová a través de los padres si nosotros no tenemos la doctrina los fundamentos los requisitos y no los vivimos y los ponemos por testimonio como vamos a ministrar a nuestros hijos con nuestro ejemplo por eso la palabra de Dios lo dice como lo hemos leído y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y Jehová nos habla a través de su escritura por eso es importante hermanos tener plena conciencia de nuestra fe de permanecer en una unidad para que nos lleve a través de buscar la armonía con Dios para que seamos beneficiados el primer beneficiario hermanos de permanecer en Cristo somos nosotros mismos y eso es lo que debemos nosotros de meditar la escritura dice multiplicará la paz de tus hijos ¿qué significa eso? es decir les dará un bienestar completo a tus hijos tanto del corazón como la mente y del espíritu ¿quieres unos hijos obedientes? ¿unos hijos sometidos? ¿unos hijos temerosos de Dios? la palabra de Dios nos dice que si permanecemos en Él que si somos enseñados por Jehová va a traer bendiciones y va a multiplicar la paz en tus hijos tal vez usted diga es que mi hijo o mi hija quien sea tiene un carácter rencoroso agresivo un carácter difícil de que se adapte a las cosas de Dios pruebe usted al Señor y como lo va a probar a través de obedecer sus mandamientos a través de poner por práctica sus consejos aquí en el libro de Proverbios en el capítulo 10 Proverbios capítulo 10 y el versículo 25 la escritura dice como pasa el torbellino así el malo no permanece más el justo permanece para siempre un torbellino hermanos un torbellino es una situación momentánea que trae que trae un torbellino desbastación muerte división pérdida por eso dice el malo no permanece porque es como un torbellino que se va pero más el justo y aquí está la promesa permanece para siempre y la justicia donde la vamos a hallar en la justicia de Cristo y por último hermanos porque debemos de permanecer en Cristo o sea nuestra permanencia en Cristo porque usted después de lo que hemos leído hermanos usted puede hacerse esa pregunta y esta la dejamos al último para que la misma la misma palabra de Dios nos diga por qué es importante permanecer en Cristo aquí en el libro de San Mateo en el capítulo 7 y el versículo 24 y 25 nos da la respuesta San Mateo 7 24 25 la escritura dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca esta es la conclusión del tema de permanecer en Cristo dice cualquiera que oye estas palabras si usted se siente condenado por la vida que lleva si usted se siente condenado por el pecado que le alcanza la promesa de Dios dice cualquiera que oye estas palabras dice que vendrán vientos vendrán tempestades si usted no está fundamentado en Cristo se va a dejar llevar por ese torbellino por esa marea por ese viento por esa destrucción pero cual es la esperanza del cristiano para permanecer en Cristo permanecer sobre la roca permanecer sobre Cristo así que hermanos la palabra de Dios nos ha ministrado hemos visto como la permanencia en Cristo nos da ese ánimo para mantenernos con esa fe ferviente para vivir una vida santificada para ya no cometer los mismos errores que como personas como humanos cometemos para ya no vivir una vida circunstancial esperanzado al de que hoy tenemos de comer pero mañana no lo sabemos debemos de vivir una vida por fe y de constante permanece en Cristo vamos a hacer una oración de consagración hermanos pidiéndole al Señor que si usted por alguna necesidad no esté firme y no esté establecido en la fe y sea usted como lamentablemente lo tenemos que decir como muchos que se llaman cristianos pero que no viven la vida cristiana que no oran que no ayunan que a veces van a la iglesia y que cuando van van a criticar es porque no está usted fundamentado en la roca que ha escrito Jesús vamos a orar hermanos y vamos a consagrar este tiempo para permanecer en la fe del Señor Amén Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos una vez más Señor abrimos nuestra boca Señor alabando y bendiciendo tu santo nombre Señor gracias porque tú nos has hablado a través de lo que has dejado por escrito en tu santa palabra gracias Señor porque has abierto nuestros ojos espirituales porque has abierto nuestra mente Señor y nos has enseñado que permanecer en ti Señor es para es para manifestar tu amor para obedecerte a través de guardar tus mandamientos es para obedecer Señor que nosotros somos conductos para llevar las buenas nueves a aquellos que no te conocen por favor Señor te pedimos que tú traigas un cambio en nuestra vida que tú traigas en nuestro corazón ese sentido y ese propósito de permanecer en la fe y en la justificación que tú nos has dado en la cruz del Calvario por favor Señor conmueve y mueve al corazón endurecido aquel que se ha resistido por escuchar tu palabra por obedecerla y por ponerla por obra gracias Señor te damos porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros y por fe manifestamos Señor que esa permanencia que tú nos de la cual nos has hablado Señor se mantendrá en nuestra vida gracias Cristo en el nombre del Señor Amén Agradecimiento hay queridos hermanos bendiciones porque el Señor nos ha ministrado que la paz de Dios esté en la familia Amén 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 Gracias por ver el video